¿Qué han sacado para allá y sobre todo siendo figura del partido? Bueno, sí, es un partido muy fuerte, la verdad, pero lo sacamos adelante y venimos contentos. ¿Qué les ha dicho el profesor Roberto Mosquera de acuerdo a este resultado y al partido de hoy? No, está muy contento, igual que todos, todo el comando, creo, y bueno, solamente queda esperar el siguiente partido para afrontarlo y poder ganar y terminar de la mejor manera. ¿Era un partido que tenían que lograr el triunfo y lo consiguieron yo, no? Bueno, sí, venimos con una mentalidad que era ganarlo y haciendo siempre como es con nuestro juego y eso fue lo que hicimos, nada más. ¿Sienten que cada partido termina siendo una final? Bueno, todos los partidos de inicio del campeonato siempre lo tomamos como una final y creo que se demuestra en el campo, nada. ¿Mira también ahí de reojo de repente lo que puedan hacer los demás equipos que están en competencia, Melgar, Alianza? Bueno, nosotros solamente estamos pendientes a nosotros, seguir peleando por nosotros, nada más, y solamente hay que hacer eso. Claro, porque quizás con lo que ocurrió en Grego dijeron, no, ya Cristal perdió vida. No, bueno, nosotros todavía seguimos ahí y como repito, concentrados en nosotros y enfocados solamente en nosotros, nada más. ¿Cuál crees que ha sido lo mejor hoy del equipo? Bueno, creo que estuvimos mentalizados, como puedo repetir, y creo que no nos esperamos con el marcador adelantado y, bueno, se estuvo ahí reflejado y pudimos ganar el 2-0. ¿Era la última fecha? Bueno, sí, nada más, solo que esperar eso. Gracias.